¿Qué es el Centro de Jubilados de Lucila del Mar? Y también gente de Buenos Aires, del Lugar de La Plata, de General Rodríguez. La verdad que estamos muy contentos. Esta peña va a tener, dentro de poquito está por llegar, Diego Pérez, que gracias a la cultura de la Municipalidad de la Costa va a cantar aquí. Y luego vamos a terminar con el show de Cristian Figueroa. Hoy en día nuestras danzas son fundamentales. Podemos poner música de otro tipo, pero cuando escuchan folclore sale todo el mundo a bailar, a revolver sus pañuelos, a zapatear. Y uno nota la alegría, sobre todo de estar juntos y de pasarla muy, muy bien. Imagínate una satisfacción terrible, porque nosotros no hace mucho que estamos trabajando, pero cada vez que convocamos recibimos mayor cantidad de gente. Y además nos conocemos todos, nos saludamos, la alegría de ver a aquellos que hace mucho que no vienen. Y bueno, es gente del lugar, queremos estar aquí y creo que tenemos el acompañamiento de todos. También está junto a nosotros Jorge Martín, que es un amigo de la institución. Y bueno, hace su presencia y sus ganas siempre de estar al micrófono. Realmente agradecer a todos y que esto continúe. Gracias.